De la capital de la república, ella cumplió 119 años el 1 de enero, tuvimos el placer de tenerla aquí con nosotros en los estudios de HCH Televisión Digital, de ver la fortaleza que ella tiene a esta tan avanzada edad y ya va muy bien cuidada en una ambulancia para su comodidad. Esto retornando a su lugar de origen, a la aldea La Trinidad. Sí, qué bueno que ya se inició, va en una unidad especial del Cuerpo de Bomberos, a quien agradecemos, agradecemos porque ha facilitado esta ambulancia, que ya parte desde Tegucigalpa hasta Llorito, en el departamento de Lloro, en la comunidad. La Trinidad. La Trinidad, ella ya se levantó y nuestro compromiso, verdad, sigue, sigue, ella va, ella está bien, lo que pasa que usted cree que es mucho mejor para ella en su traslado. Sí, porque es un recorrido aproximadamente de cuatro horas, ella por supuesto sus huesos son más frágiles, don Eduardo, hablamos de 119 años. Que no cualquiera los tiene. Por supuesto, entonces estamos deseándole un feliz viaje, vamos a seguir informando sobre ella y seguir apoyándole como se ha hecho hasta ahora. Sí, bueno, son las nueve.